Las reinas del shopping Último día de competencia de esta semana especial de gemelas Nuestras participantes tienen la misión de componer un look para sus hermanas gemelas ¿Quién será proclamada como ganadora de las reinas del shopping hoy? Tracy y Cindy, las hermanas que vienen de Cannes y tienen un estilo clásico Charlotte y Celine, quienes vienen de Orbu y tienen un espíritu competitivo Anaís y Manón, las influencers marsellesas que nunca están de acuerdo Federica y Cristel, las enérgicas bailarinas que vienen directo de Córcega Posara y Sabrina, las parisinas fanáticas de la moda que tienen gran autoconfianza El tema de la semana es, crea un look moderno con un top estampado o con un patrón Pero, ¿qué tipo de top las participantes pueden elegir, Cristina? Cuando hablamos de estampados, tendemos a pensar en flores Pero no solo hay flores, hay otros estampados geniales como los lunares, los cuadros, las estrellas, las piñas ¿Algún consejo para estar a la moda? La gran tendencia en este momento es lo oversize Una bonita camisa oversize, una blusa oversize, no es tan mal Por ahora, Charlotte ocupa el primer lugar de la clasificación provisional con un promedio de 15.25 de 20 Aún nada está decidido porque la última pareja de gemelas hará las compras hoy Ellas son Sara y Sabrina, fanáticas de la moda Se sienten muy seguras y el lunes, luego de conocer el tema ¡Oh! Sus reacciones fueron muy claras Fácil, ¿no? Fácil Sí, es muy fácil Sí, es perfecto ¿Las compras serán tan fáciles como dicen? Más tarde lo sabremos Por ahora iremos a visitar a estas encantadoras gemelas a su residencia en París Para conocer un poco de sus estilos ¡Hola! Bienvenidos a casa Veamos nuestro guardarropa ¡Hola, chicas! ¿Quién es quién? Son dos gotas de agua Increíble ¿Quién es quién? Vemos doble Son como dos gotas de agua ¡Oh, sí! Tienen que ayudarnos a diferenciarlas, chicas ¿Cómo podemos diferenciarlas? Quizás los lunares Los lunares aquí en la cara Creo que es lo que hace la diferencia Yo no ¿Quién es la que tiene lunares, Sara? No, es Sabrina La que tiene lunares es Sabrina Y la que no tiene lunares es Sara Será Sara quien no tiene lunares la que deberá conformar un atuendo para Sabrina ¿Te sientes nerviosa? No temo que ella conforme un atuendo para mí Porque sé que tenemos estilos muy similares No me preocupo Ella conoce mi estilo Conocerá su estilo Son graciosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definirían su estilo? Always match es nuestro eslogan y pronto una marca y nuestra firma Oh, always match ¿Qué significa eso? No sabemos qué es always match Oh, always match es... Tampoco sabemos, Sara Tienes que decirnos ¿Qué significa? Nos vestimos siempre iguales O usamos prendas con estampados diferentes O colores invertidos Pero siempre combinadas Eso es lo que significa Tienen mucho estilo Sí, tienen mucho estilo Oh, sí, claro Porque ellas... Always match Siempre combina Siempre combina Oh, podríamos ver la combinación de su vestuario, por favor Lindo Prendas muy alegres, muy coloridas Prendas alegres y coloridas ¿Qué nos pueden mostrar? Oh, piel de vaca ¿Qué es eso? Es un pantalón deportivo con estampado de vaca El estampado de vaca es magnífico, me encanta Es un estilo totalmente urbano Muy original Porque no creo que todo el mundo pueda usar un estampado de vaca Ah, no, eso ya lo sabemos Son muy originales ¿No es así, Cristina? Estoy segura de que les queda bien a ambas Porque son delgadas Los pantalones como ese les favorecen Oh, ¿por qué les favorece? La tela es gruesa El estampado contrasta Y el modelo es holgado A ustedes les favorece porque resalta su silueta ¿Ustedes se podrían poner un pantalón estampado de vaca en urbú? Es lindo, pero no me lo pondría Demasiado extravagante ¿Dijiste extravagante? Conocemos a algunas señoras a las que les gustaría A las participantes de Córcega Me gusta el estampado de vaca y la forma del pantalón Pero no es favorecedor para mí Porque soy baja de estatura A ellas les debe quedar muy bien Les queda bien, claro que sí Para ellas es muy favorecedor Sara, ya que tú tendrás la tarea de conformar un atuendo Para Sabrina, muéstranos un atuendo que consideres es perfecto para ella Adelante ¿Por qué este look? Este traje es una obra de arte Les confieso que estoy locamente enamorada de los trajes Como ella es de busto pequeño El escote la hace lucir muy femenina Para favorecer su figura puede usar un escote abierto Busto pequeño, escote abierto Me siento fabulosa También modesta Cindy y Tracy, ¿qué opinan del atuendo de Sabrina? Le queda muy, muy, muy lindo Le favorece muy bien a ella Se ve cómoda, me gusta mucho Nos quieren deslumbrar con mucho color ¿Qué opinas, Cristina? ¿Este atuendo puede hacer que sus rivales sientan presión? Maravilloso, wow Es ideal para una semana de la moda Es muy elegante, muy moderno La chaqueta oversize Ella tiene un busto pequeño Así que puede permitirse usar un maxi escote Le va muy bien El pantalón le queda bien El calzado de tacón alto le da un toque chic El bolso es bonito Los espejuelos de sol son lindos No hay un punto negativo, querida Ese look es perfecto ¿Para el tema también sería perfecto este atuendo? Para el tema sería ideal Porque el tema exige estampado Y este blazer es bastante colorido Puede funcionar Es muy lindo Me parece muy hermoso Ahora las gemelas sentirán mucha más confianza Para ir de compras Pero en todo caso, ¿la necesitan? Atención, chicas Estamos dispuestas a darlo todo Porque el título de las reinas del shopping Será para nosotras Para nosotras Yo soy la reina del shopping Si no estuviera aquí Quizá ellas podrían ser las reinas Charlotte se siente muy confiada hasta el momento Tracy y Cindy, ¿qué esperan de Sara hoy? El desafío de Sara para hoy Es ser un poco más sencilla Un poco más clásica Más sencilla, más clásica Creo que las gemelas bailarinas de Córcega Opinarán lo contrario ¿No es así, señoras? Olé Favorecería Encontrar un atuendo De su estilo, sí De lo contrario Con un estilo clásico Sería una sorpresa Pienso que nos podría sorprender Con algo llamativo No sé Con este look Me dan miedo Cristina, ¿deben estar nerviosas Las chicas de Marsella Luego de ver el look Del dúo Sara y Sabrina? Este dúo promete Creo que Sara y Sabrina Se ajustarán al tema De crear un look moderno Con un top estampado Con patrón Espero que lo logren Entonces vayamos ahora a París Para comenzar con las compras El chofer vino a recoger a Sara Para que se reúna con su gemela Sabrina Hola, hermana ¿Cómo estás? Bien Aquí estamos Para ganar, imaginamos ¿Te sientes confiada, Sara? Me siento muy segura Me siento confiada Dejaron lo mejor para el final Sí Lo mejor ya pasó Quizás obtengan el segundo lugar ¿Eso creen? Sara, ¿cómo planeas vencer a tus rivales? ¿Alguna idea sobre un look moderno Con un top estampado para Sabrina? Tomaré ideas de los looks De la semana de la moda Ahí solo se ven atuendos a la moda Las últimas tendencias Los looks Sí, seremos tendencia, ¿verdad? La verdad, son muy seguras de sí mismas Tienen mucha confianza ¿Se sentirán muy seguras Las gemelas fanáticas de la moda? ¿Qué dicen? El título es nuestro Sin duda Ganaremos Claro Y a todos nos queda muy claro Que son muy modestas Serán las reinas del sueño Seremos nosotras Las respuestas, señoras Las sabremos más tarde En la gran final Mientras tanto, Sara y Sabrina Llegan para comenzar ¿Un último resumen? Vamos 350 euros Dos horas treinta Para conformar un look moderno Con un top estampado ¡Listo! ¡Listo! ¡Comiencen! ¡Comenzó el tiempo! ¿No escucharon, chicas? ¡Comenzó el tiempo! ¿Y si caminamos un poco más rápido? Nosotras corriamos Creo que con sus piernas largas No necesitan correr como nosotras Aunque no tengan piernas largas Ayer vimos un extraordinario baile Y... Una comedia musical Yo tengo estilo Es algo que todos saben Sin mucho esfuerzo Las gemelas fanáticas de la moda Llegan a su primera tienda ¡Hola! ¡Hola! Ay, conozco esa tienda Sí La seguimos en las redes sociales Sí Tienen prendas muy bonitas Es una tienda franco-italiana No es la pasión No me gusta Oh, ¿por qué no? Oh, ustedes nunca se ponen de acuerdo Chicas, hablen con la señorita Nuestro tema es... Un look moderno con un top estampado Así es, de acuerdo No tenemos un look en mente Pero echaremos un vistazo A ver qué encontramos Muy bien Las gemelas fanáticas de la moda Van al fondo de la tienda En busca de algo colorido Oh, un kimono Es hermoso ¿Qué piensas? También hay otro allí Es lindo Es un poco más moderado Pero del mismo estilo Prefiero este El estampado floral No me gusta para nada Me gustan las flores Lo sabemos bien, Federica Sabrina, ¿podríamos saber Por qué las flores no te gustan? Me parecen anticuadas Además, critiqué a las participantes Durante toda la semana Porque buscaban flores Ahora me ofreces flores No Bien, gracias Ya lo sabemos Oh, sí Las gemelas fanáticas de la moda Criticaron todos los atuendos Con flores durante la semana Ese estampado floreado es aburrido No es común Simplemente no tiene estilo Pues a mí lo único que me gusta De ese atuendo Es el cinturón En todo caso Si las gemelas fanáticas de la moda Son críticas con sus rivales También lo son con ellas mismas No podemos perder tiempo Muchas gracias Muchas gracias Gracias Vamos a la otra tienda Adiós Gracias Adiós Como estrategia Creo que es buena idea Aprovechan el tiempo Y también creo que es bueno Cambien de tienda También cambiarán de distrito Irán a Bobur Me gusta mucho esta zona Casi siempre venimos a comprar Por aquí De hecho las últimas compras Las hicimos por aquí mismo Nos sentimos cómodas Por aquí Buena señal Será fácil para ellas Estamos contentas No podemos quejarnos del lugar Estoy celosa Yo también Oh no tienen por qué sentir celos Les recuerdo que las tiendas Que visitaron el miércoles También estaban en zonas lujosas De París ¿En serio? No la conocemos No lo sabía Ahora ya lo saben Además que les guste la zona No significa que les vaya a gustar la tienda Ay no puede ser O al parecer si les gusta Hola chicas Me alegro de verlas ¿Qué gusto? Hola ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien Conocemos esta tienda Sí, qué bueno Qué bueno Ya ustedes conocen la tienda No puede ser Pero sí Tienen mucha suerte En cierta forma tienes razón Porque ¿Les dices Cristina? En esta magnífica tienda Donde se encuentran Sara y Sabrina Está mi prenda especial La prenda especial Es esta magnífica blusa Extra grande Sin mangas Con patrón de pata de gallo Si las gemelas Desean comprarla Se la llevarán gratis Espero que no la encuentren Tratemos de desearles lo mejor Ya tienen la tienda que querían Y ahora la prenda especial No pueden tener todo La suerte no sonrío Y quizás seré la reina del shopping ¿No? No, seré yo Tengan paciencia La respuesta la tendremos más tarde Mientras tanto A las fanáticas de la moda Les quedan dos horas quince ¿Encontraron algo que les guste, chicas? ¿Qué te parece? Puede ser muy favorecedor Para tu morfología Muy bien, sí Ah, mi prenda especial ¡Bravo! ¡Qué alegría, Cristina! Esperemos que Sara Elija la prenda especial Para su gemela Pues se la podrán llevar gratis Después lo sabremos Me gusta Sí, de verdad me encanta Es original, ¿no? Es original Me gusta que la blusa Sea extra grande Tiene un estilo urbano Me gusta porque La blusa queda a juego Con la falda Aunque son dos piezas Parece un vestido Las prendas Oversight Están a la moda Es muy original Ese atuendo No es para todo el mundo Debería gustarle A las excéntricas Bailarinas de Córcega Me gusta mucho Esa blusa De tweed Sin mangas Y también el patrón Muy femenina ¿Qué les dije? ¿Qué opinan las fanáticas De las prendas clásicas? No me gusta Pero a ella Le queda muy, muy bien Siendo sincera No me imagino Usando un atuendo Como ese Le queda bien Pero para ella Es muy favorecedor También se ajusta al tema Porque es un atuendo Que marca tendencias ¿Podrían las influencers De Marsella confirmarlo? En las redes sociales Se ve mucho Este tipo de atuendos De tweed Están muy a la moda Están por todas partes Y no me pone verde De rabia Hablo en serio No es el momento De bromear Yo sé Sí Qué graciosa Ahora que estás calmada Manon ¿Por qué no te pone Verde de rabia? Vimos muchas piezas Llamativas En su guardarropa Pero Esto es un atuendo Anticuado Oh, Cristina Lamento decir esto Pero algunas participantes Creen que tu prenda especial Es anticuada En general El traje de falda Tiende a verse anticuado Pero este no es el caso Porque este es moderno Porque es oversize Sin manga Combinado con la falda corta Con un patrón original Este tipo de traje de falda Tiene un toque de clase Y elegancia Asunto aclarado, Manon Oh, chicas ¿Qué eran ahora? Les quedan dos horas Y ocho minutos Sabrina, pasa el probador Y rápido Otra vez patas de gallina Así es Son patas de gallo Este estampado Se llama patas de gallo, chicas Gracias, Cristina Con los términos aclarados Podemos continuar Oh, ¿qué opinan del look, chicas? Me gusta mucho Este pantalón negro Me parece muy lindo Tiene un estilo muy urbano Estoy de acuerdo La camisa es bonita Si la llevo así Off the shoulders Off the show Off the show ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No entendieron Lo que ella quiere decir? Nosotros tampoco Por favor, traducción La traducción al español Sería Hombros al descubierto Sí, eso es Gracias Cristina, ¿qué opinas De usar la blusa así Con los hombros descubiertos? Es lindo mostrar los hombros Pero cuidado Si tienes los hombros cuadrados Esto no es para ti Pero este no es el caso De Sabrina Eso creo Es slay, ¿no? Demasiado slay ¿Slay? Utilizan muchas palabras en inglés Deben traducirnos Señor presentador ¿Podría traducirnos? Oh, slay significa... ¿Les explicas? Claro En español Eso quiere decir que... Es lo mejor Es lo mejor La confianza de ellas Va en aumento ¿Qué opinan Cindy y Tracy? Ah, ese atuendo se ajusta al tema Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien ¿Qué opinan las bailarinas de Córcega? Me gusta ese pantalón La camisa oversized Es satinada, ¿no? Es satinada Muy linda Su atuendo se ajusta al tema Buenas noticias, chicas Sus rivales piensan que su atuendo se ajusta al tema Creo que están asustadas Vistiendo este pantalón me dan muchas ganas de bailar Baila un poco Ustedes podrían saber de moda Pero les podríamos dar unas clases de baile Oh, el baile es como la moda Cada una tiene su estilo Y su estilo es más... Un poco... Muy diferente Mientras tanto, Sabrina se probará un nuevo atuendo Ayúdame, se me enredó el cabello Pero esto no es posible No es un problema tener el cabello rizado Se traerá parte de la tienda Creará su estilo Muy linda Claro, para el desfile Oh, como si ustedes no tuvieran el cabello rizado Quizás Sabrina quiere darle un toque particular a su look No es cierto Fue un accidente Vamos, Sabrina Deja la decoración y ve al probador A pesar de ser clásico Creo que se ve moderno y elegante Sí, es cierto Me gusta como me queda Es mi estilo Me gusta el estampado a cuadros Es recto ¿Este traje de pantalón y chaqueta se ajusta al tema, Cristina? ¿Está a la moda? Los trajes de pantalón oversize están muy a la moda Y los cuadros también Otra vez las fanáticas de la moda encuentran un atuendo que se ajusta al tema Quizás a las influencers de Marsella les guste ¿O no, chicas? Me gusta mucho ese Pero es un atuendo unicolor El atuendo verde de Tuit le favorece más No, prefiero ese traje de pantalón Porque es más elegante y muy moderno Tiene un estilo masculino-femenino que le favorece Y los cuadros también lo hacen tendencia Me encanta ese atuendo Con esto se confirma que ustedes nunca logran ponerse de acuerdo ¿Qué opinan las chicas de Cannes sobre este look? ¿Es moderno? ¿Se ajusta al tema? Su atuendo se ajusta al tema, chicas Nos encanta ese atuendo Es muy favorecedor Creo que ahora siento mucha presión Aún más confianza para ellas Yo creo que ganaremos ¿Quieres que sí? Todavía no No esperábamos menos de ustedes, chicas Quizás las bromas pueden continuar con el nuevo atuendo Que Sara eligió para su hermana gemela Aquí lo tienen Bien Me gusta, pero creo que no es muy lindo Oh, ¿qué les ocurre a las fanáticas de la moda? ¿Por qué no les gusta este look? El chaleco está al revés ¿Cómo que está al revés? ¿Te pusiste el chaleco al revés? Está al revés, debes voltearlo ¿Qué está al revés? Sí, está en otro lado Sí Se ve mejor al revés No, es muy lindo Pero combinado con otra prenda Está a la moda Me gusta mucho el estampado de periódico Sí, está a la moda Incluso podríamos decir que Sabrina estará en la primera página del periódico El presentador es gracioso Buen juego de palabras Las felicito De primera página Ah, sí Como siempre, llamaré la atención Un buen chiste de las parisinas Pero en Marsella tienen también un chiste Leí en la primera página del periódico que Manon y Anaís fueron nombradas las reinas del shopping ¿Qué piensan las jugadoras de baloncesto sobre las noticias del día? Es un déjà vu Déjà vu, déjà vu Sí Oh, este déjà vu no les gustará mucho las de Córcega, ¿verdad Federica? Es el mismo estilo, pero se ajusta al tema porque es moderno Pero las fanáticas de la moda quieren más que tendencias Ellas quieren algo en verdad fabuloso Cristina, ¿qué look puede usar Sabrina para ajustarse al tema? Este es un look sublime Una para ellas porque ambas tienen mucho estilo Me gusta esta magnífica falda larga de cuero con esa blusa geométrica sublime El bolso dorado, el calzado de punta cuadrada, muy a la moda actual Genial, este es un look de una semana de la moda Muchas gracias, Cristina Les recuerdo que deben darse prisa, chicas Les queda una hora y treinta y dos minutos ¿Qué harán ahora? Devuelta al probador para otro atuendo Oh, este es un atuendo ideal para la semana de la moda El Corsé es muy lindo Sí Es muy llamativo El Corsé ¿Sabes a quién me recuerda? A Madonna Ah, el que tenía puntas Correcto, el que tenía puntas Esto es para ti, vamos, Vogue Vogue Federica, gracias por la coreografía Homera, que al Corsé ya Madonna ¿Y la camisa? ¿Qué opinan de la camisa? La camisa es fabulosa, es larga y holgada, con un estilo masculino También el pantalón es de mi estilo Así es Me gusta mucho el contraste Tracy y Cindy parecen estar tristes ¿Qué les ocurre? Oh, me gusta Ya basta, chicas Ya basta, chicas No, esto es demasiado, eso es muy, muy bello La camisa, ese corsé ¿Verdad? Es un bello atuendo, no, no puede ser Están casi sin palabras en Cannes ¿Y en Marsella? Me gusta la camisa El estampado es original Y el diseño muy femenino Además, no luce vulgar Oh, confirmado En el sur Les gusta el atuendo El título de las reinas del shopping Ya tiene dueñas ¿Para quién es? Para nosotras ¿Las guest twins? ¿Puedo decir la traducción? Oh, las gemelas creativas es un apodo Pues ya tuvimos a Pere y Manzana A Fifo y Didi Y a las Yuju Por cierto, las Yuju estarán preocupadas por el título Ya que se ven amenazadas por las gemelas creativas No, todavía no El título aún es nuestro El título es de Orbu Sí, es de Orbu Bueno, mientras las Yuju creen tener el título en sus manos Las parecinas se imaginan estando en la semana de la moda Así Despierten, el tiempo corre ¿Cuánto tiempo queda? Una hora veintitrés Les queda muy poco tiempo Ahora tienen que darse prisa ¿Sabes qué? Le echaré un vistazo a los bolsos Cámbiate Bien, me cambio y luego me pruebo los accesorios Rápido Bien Están ahorrando tiempo Es lo más inteligente que pueden hacer Sí, cierto ¿Qué accesorios se probará tu hermana? ¿Eso? Un mini bolso Solo puedes guardar lo necesario Solo lo necesario Sí, así es Ay, no cabe nada Solo un par de monedas Tendrán que buscar una alternativa Para mantener su estilo de semana de la moda ¿Le podríamos pagar a alguien para que lleve las compras? Hola, hola Con este bolso me siento como una reina La reina del shopping Como la reina del shopping Se ven bien como princesas Pero nosotras seremos las reinas del shopping Chicas, no les preguntaré ¿Quién será la reina del shopping? Porque ya me imagino la respuesta Pero sí quiero saber su opinión sobre este bolso Me gusta el color mostaza del bolso Y tiene textura de cocodrilo El broche se ve original al igual que la cadena Está bonito Luego del bolso color mostaza Ahora se prueba este Aún más pequeño Es un bolso pequeño como el anterior Sí, es pequeño Pero me gusta el contraste con la cadena gruesa Sí, la cadena entrelazada con dorado y negro Sí, es precioso Me gusta el tamaño y el diseño de la cadena No es común, bastante original Pero prefiero el bolso mostaza Yo también No hay duda de que el bolso mostaza es original Y ustedes lo prefieren Mientras que el bolso negro es clásico Veamos si le gusta a las chicas de Cannes Me gustan ambos Pero prefiero el bolso negro Es clásico Me gusta mucho más que el mostaza Oh, chicas Les recomiendo que se den prisa Deben decidirse por una de las opciones Porque el tiempo se acorta Y solo les queda una hora con ocho minutos A una hora con ocho Deberían pagar O no podrán comprar todo Entonces pagarán ¿Aún no? Voy a probarme algo más Pero no es un bolso Sí, está bien Unos espejuelos de sol Están a la moda Me parece muy bien que se pruebe unos espejuelos Sí, ninguna ha desfilado con espejuelos esta semana Como toda fanática de la moda Sabrina se prueba unos espejuelos de sol Que le quedan a la perfección Con estos espejuelos de sol Me siento como Rihanna Brillo como diamante Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Espera, espera Like a diamond in the sky Ay, chicas Nuestros tímpanos sufren Por favor, sin cantar ¿Qué opinan de los espejuelos de sol? Son elegantes Combinan con su estilo Pero yo no uso ese tipo de espejuelos de sol Por supuesto ¿Qué te parecen a ti, Cristel? ¿Te gustan? Yo no me imagino llevando Esos espejuelos de sol No son mi estilo Así es Cubren Completamente la cara Tienes razón Creo que a ella le quedan muy bien Me gustan Pero no No son para todo el mundo Así es Esperemos que el próximo par de espejuelos de sol Reciba mejor aceptación Me gustan Son muy originales Sí, tienes razón Ahora no sé cuál elegir Los otros son de superestrella Y estos son más chics Entre los dos prefiero esos Sí Apruebo estos Las yuyu lo aprueban Aprobados por las yuyu ¿Qué dicen manzana y pera? Estos le favorecen más Se le ven los ojos Exactamente No le oculta tanto el rostro Y creo que le lucen mejor Hay muchas expectativas de lo que dirá Cristina cuando se encuentren con las chicas También me emociona ver las prendas Gracias Pero desearíamos saber si están a la moda los espejuelos de sol con cristales coloridos Los espejuelos de sol con cristales coloridos están a la moda, chicas Gracias por el consejo, Cristina Las fanáticas de la moda por fin hicieron su elección y faltando 54 minutos en el reloj Deciden pagar Eh, ya tomamos una decisión Genial ¿Cuánto ya debemos? Chicas, les tengo una noticia buena y una mala Oh, jo, bendiga primero la noticia mala y mejor deja la buena para el final La noticia mala es que nos tenemos que despedir ya que sus compras terminaron Pero la buena Lo sabré ¿O no? Eligieron la prenda especial Me alegra mucho que hayan elegido mi prenda especial ¡Qué alegría! Extraordinario Porque consiguen una prenda que se ajusta al tema y de forma gratuita De esta manera se ahorran 69 euros Y Sara solo tiene que pagar la suma de... 109 euros ¡Está bien! ¡Bravo, chicas! Luego de esta primera compra a Sara le quedan 241 euros para completar el look moderno con un top estampado Creo que es suficiente para comprar el calzado y accesorios ¿Quiénes son las mejores? Nosotras ¡Qué pregunta! ¿Qué habrán elegido las fanáticas de la moda para combinar con la prenda especial? ¿Qué bolso? ¿Qué espejuelos? ¿Y qué accesorios la acompañarán? La respuesta más tarde Aquí tienen ¡Gracias! ¡Suerte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rápido, chicas! Solo quedan 42 minutos ¿Suficiente? Nos falta el calzado, los accesorios... Está bien, pero no tenemos mucho tiempo Tendremos que darnos prisa ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! Sin perder tiempo, llegan a la zapatería ¡Me gusta! ¡Vamos! ¡Entremos! ¡Hola! ¡Hola! Tuvieron mucha suerte hoy Me habría gustado visitar esa tienda Sí, es una tienda muy linda No había pasado mucho tiempo desde la última vez que sintieron celos Bueno, Cristina, ¿cómo harían los televidentes para conocer estas tiendas que provocan celos? Las direcciones de las tiendas de las reinas del shopping están en Six Play, chicas No duden en visitarlas Gracias, Cristina Chicas, ¿qué buscan en particular? Están buscando un calzado negro Negro y estacolando Sí, unos estiletos Sí Enseguida, esta encantadora vendedora les trae estos fabulosos estiletos negros Chicas, ¿qué les parece? Me gustan, son elegantes Me gusta mucho la textura de piel de cocodrilo La textura piel de cocodrilo es chica Son de charol, son bellos También se ven muy cómodos Ideales para la semana de la moda Elegantes Sabe caminar con estiletos Así es, así es ¿Pero los estiletos negros se ajustan al tema? ¿Son modernos o clásicos? ¿Qué opinan las influencers Anais y Manon? Es una opción sencilla y atemporal Creo que son bastante sencillos Siempre me han gustado los estiletos Parecen sencillos, pero creo que a ella no le favorecen ¿Quieres algo más llamativo, Tracy? Tus deseos son órdenes Un par de sandalias Es un calzado elegante Con mucha clase Y muy cómodo Creo que podría bailar sin ningún problema Entonces a todas en el showroom les gustarán Por su expresión, a las Yu Yu no No me gustan esas sandalias Creo que las tiras no se ven bien Sí, creo que cubren mucho el pie Incluso pasan por encima del tobillo Oh, entonces este modelo de sandalias no está a la moda ¿Quién dice lo contrario? Chicas Sí, están a la moda Ah, son tendencias Son modernas Sí, son tendencias Son lindas Creo que a Cristina le gustarán estas sandalias Sí, creo que también le gustaría usarlas Chicas, más tarde les daré mi opinión sobre todas las prendas Eso será muy pronto porque les quedan 18 minutos Chicas, ¿ahora qué harán? Elegí otro modelo, te lo traigo Por favor Me gustaría ver un calzado colorido Oh, disculpa Charlotte, en esta oportunidad tus deseos no son órdenes Porque ahora Sabrina se prueba otras sandalias en negro, pero... Sí, muy elegantes Muy elegantes Lindas y chics El detalle transparente les da un toque moderno Me gustan mucho, son hermosas Se ven mucho en las redes sociales Elegantes Oh, son unas sandalias muy elegantes No hay nada más que decir Pero Sara tiene una observación No me gusta el detalle transparente porque cuando caminas mucho De hecho, déjase sudar Sí, sí Le debería colocar un ventilador para refrescar el pie Oh, debes patentar la idea, Manon ¿Qué piensan las bailarinas de Córsega? Pero no del ventilador de pie, sino de las sandalias Esas sandalias son modernas y también elegantes El modelo se ve lindo por el detalle transparente, pero le dará mucho calor Me gustan Pensándolo bien No me gustan Por primera vez, las yuyúes tan indecisas lograron algo impensable ¿Qué harán ahora? Bueno, ya son suficientes pruebas de calzado Creo que nuestra elección ya está hecha Qué bueno, chicas Deben darse prisa porque ya el reloj marca 13 minutos Rápido, rápido, rápido Los accesorios Y rápido, rápido, rápido Sara le encontró un collar plateado a su hermana ¿Es un collar doble? ¿Les gusta? El collar doble está muy a la moda Me gusta ese detalle Sí, el detalle Aporta un toque Es chic Las chicas influencers opinan que también aporta un toque chic Honestamente, este tipo de collar doble está a la moda Lo ves por todas partes En particular, me gusta Además, es sencillo y original Es lindo, bonito Pero yo me esperaba un accesorio mucho más llamativo ¿Cuál es la opinión de las bailarinas de Córsica sobre este collar doble? Parece un alfiler Para una chica excéntrica, eso no le favorece Que se pruebe algo de su estilo Si quieres, te busco unos pendientes para ver cómo se podrían combinar Sí, sí, veamos Sí, el tiempo El tiempo, por favor No es favorecedor, siete minutos ¡Ah! Tenemos que darnos prisa Ya no queda mucho tiempo y tenemos que pagar Dense prisa y elijan algo más Aquí hay algo más Bien, Sara, ¿qué opinas de este par de pendientes? Me encantan estos pendientes Creo que son muy elegantes En general, Sabrina no usa aretes por su cabello Pero estos son diferentes ¿Tendrá que recogerse el cabello o no se verán los pendientes? Sí, o en otro caso, tendría que buscar unos más grandes para que se puedan notar Porque esos son sencillos Creo que para ella es favorecedor usar pendientes grandes con estilo vintage O si no, unos coloridos ya sea rosa, fucsia, verde o algo así Oh, sí, como los de Celine, ¿verdad? El tiempo Queda un minuto y medio, chicas, rápido ¡Oh, listo! Creo que no tendrán tiempo de ir a la caja ¿Cuánto le debemos? De 81 euros con 98, por favor Venga Es buen precio para el calzado y los accesorios Hicieron una buena compra Una muy buena compra Porque luego de este gasto de 51 euros con 98 céntimos Sara finaliza las compras quedando 189 euros y dos céntimos en el sobre Gracias a que eligieron la prenda especial ¡Ah, trabajo cumplido! ¡Muchas gracias! Sara y Sabrina compraron todo ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! Con el presupuesto estuvieron fantásticas Con el tiempo, cric-crac Dijiste, cric-crac ¿El tiempo? Cric-crac, 50 segundos ¡50 segundos! ¡Bailamos! ¡50 segundos, está bien! No comprendo, eso es baile muy moderno Las gemelas bailarinas no son amantes de los pasos modernos Pero tienen que entender la alegría de las hermanas fanáticas de la moda por haber finalizado las compras ¿Qué calzado y qué accesorios eligieron para crear un look moderno con un top estampado o con un patrón? Respuesta en el desfile Pero antes de regresar al showroom donde les espera Cristina Coméntanos, Sara, ¿satisfecha con tus compras? Por el momento, muy satisfecha porque tenemos la prenda especial Sí, increíble Como nosotras ¡Oh, sí! La prenda especial que Tracy encontró fue este magnífico bolso Esta es la prenda especial ¡Oh! Hoy la suerte estuvo de su parte Y eso las hace sentirse muy felices ¡Muy felices! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Nosotras también, aquí estamos y estoy feliz de mi atuendo ¡Ah, gracias! Siempre fieles Ustedes no son las únicas en querer el título de las reinas del shopping, ¿lo sabían? El título de las reinas del shopping ya tiene nombre ¿Qué nombre tiene? Gemelas creativas Están muy confiadas Primero veamos el desfile Oh, para algunas es un hecho Quiero obtener el título, Charlotte El título es nuestro, Tintin Oh, chicas, luego sabremos quién ganará el título de las reinas del shopping Por ahora tienen una cita con Cristina Estoy segura que a Cristina le gustarán todas las prendas que me probé Sí, seguro Todo va a gustarle Veremos cuáles serán los comentarios de nuestra experta sobre las prendas que se probó Sabrina Chicas, por fin ha llegado el momento tan esperado ¡Bienvenidas! ¡Hola! ¡Qué bellas! Son realmente idénticas ¿Todo bien, queridas? Bien, ¿y tú? Sí Me alegra mucho verlas Igualmente Están contentas de estar aquí Sí, muy contentas Cosas de hermanas gemelas Sí ¿Y por qué quisieron participar en las reinas del shopping? Para mostrar el nuestro Porque ahora todo el mundo tiene estilo, por eso ¡Ah! Es el mejor Vamos a ver eso No lo negaré, tienen un gran estilo Gracias Miramos su primer look Sí, vamos Comenzamos Primer look Mi prenda especial, ¡magnífica! Se ajusta completamente al tema porque tiene un patrón de pata de gallo estupendo Me gusta mucho ese atuendo Se puede usar con la falda y se ve elegante Sí Un traje de falda normalmente es demasiado clásico Sí Un traje de pantalón es mejor Pero cuando quieres ser original, con una linda blusa, bonitos colores, grandes botones, sin mangas, holgada, con la falda corta y una linda combinación de accesorios puede funcionar Sí, es verdad, gracias Luego veremos Continuamos Segundo atuendo Genial De verdad Es fabuloso El pantalón es genial La blusa abierta así, dejando ver los hombros, es genial Y el color azul es un color favorecedor para ti No sabía Ah Sí Vamos a hablar un poco sobre los colores porque yo creo que es un color favorecedor para ti No sabía Sí, vamos a hablar un poco sobre los colores porque yo creo que a ustedes les gustan las prendas coloridas, los estampados coloridos y eso es importante Y es correcto que quieran usar prendas coloridas porque con el color de su test y el de su cabello las prendas coloridas les quedan bien Pero sabían que los colores oscuros también funcionan, pero sabían que los colores oscuros también funcionan Resaltan más, con los tonos claros su test no resalta tanto, el violeta les quedaría magnífico Bien Entre un rojo oscuro y un rojo anaranjado como este, es preferible que elijan un rojo más oscuro ¿Quieres hacer la prueba? Sí Bien querida Mira, este es un tono rosa claro, ¿bien? No es un rojo anaranjado, es bonito Es bonito Ahora pondré un color oscuro, un color burdeos ¿Ves cómo tu cabello se vuelve más negro y tu piel más clara? Sí ¿Lo ves? Tienes razón Ah, sí, te ves realmente bien, es muy bonito Sí, es verdad Tu piel contrasta con el color de tu cabello Es magnífico ¿Ves? Entonces, puedes usar colores brillantes, pero recuerda que los colores oscuros también te favorecen Continuamos, chicas ¡Magnífico! Aquí tenemos un traje de pantalón a cuadros con un estampado a cuadros de pies a cabeza Además es un corte oversize Sí, así es Es tendencia de este momento Exactamente Muy buena elección Perfecto, sigamos Pero este, este no me gusta tanto como el anterior Sí No me parece elegante Así es Es verdad Entiendo el lado chic del corsé, pero no es el mejor Sí, es verdad Fue la peor elección Una mala elección Una mala elección No podemos ser perfectos con todo Gracias Seguimos Estos bolsos están a la moda Sí Los mini bolsos Sí Están en la tendencia Gracias Ahora, me gustan los dos ¿Cuál escoger? ¿Tu preferido? Depende del atuendo Ese es lindo Sí Si lo llevas en la mano se ve elegante Sí Igual que el mostaza se ve muy bello Sí Habría que ver Muy bien, continuemos Espejuelos de sol Es muy buena idea Sí Ambos te quedan muy bien Estos espejuelos de sol con cristales claros están muy a la moda Pero cuidado, no protegen del sol Estos negros te cubren hasta el rostro y te dan mucho estilo Son modernos y es un accesorio que te podría favorecer ¡Bravo! Gracias Continuamos El calzado Los tres son bellos Los estiletos son muy elegantes porque los tacones son finos y tienen textura de piel de cocodrilo Además se ven cómodos Pero este modelo te queda grande Sí Las sandalias del medio me encantan Se ven muy cómodas Genial Y además las transparentes Son tendencias Magníficas Modernas Pero sí tranquilas Puedes tener algunos problemas Se pierde la clase Pero los tres son muy bellos Todo depende del atuendo Será una gran decisión Gracias Veamos los accesorios Veamos No me gustan los accesorios Parecen unos pendientes y un collar a juego Sí Así que no me parecen una buena elección Está bien Para mí la modernidad está en combinar piezas diferentes Pero bueno Aprendemos de los errores Así es Pero lo hicieron muy bien Tenemos variedad de opciones Sí Realmente espero que se luzcan Así es Durante el desfile Sí Tendrás que desfilar con clase Con elegance Con buena actitud No hay problema No hay problema Los ojos Está bien Tu boca es hermosa Te quedará muy bien un labial rojo ¿Tendrás alguna idea para los ojos, Adelie? Para los ojos haré un maquillaje con estilo moderno o de pasarela Pero no tiene nada más ¡Qué emoción! Luego veremos Aquí está el reloj Tienen 30 minutos 30 minutos para el maquillaje Así es Y para comenzar, Adelie aplica crema hidratante en el rostro de Sabrina Y luego la base El objetivo es que al maquillar tu piel lo está natural Una vez que lo logra, nuestra maquilladora rellena las cejas de Sabrina con un crayón marrón Con este crayón rellenaré las cejas tratando de darles un aspecto natural Con el crayón se ven naturales Sí, lindas y naturales Perfecta aplicación, Adelie ¿Qué harás después? Aplicaré una base en sus párpados Luego una sombra para que resalten sus ojos Y así luz tan moderna aún después del desfile Sí, me iré a celebrar mi título ¿Qué título? ¿Te sientes segura? Siento bastante seguridad Creo que es un poco presumida Pero quizás terminará decepcionada Luego la veremos Ah, sí, ella es muy presumida Ojalá no se decepcione al final Esto promete Mientras tanto, Adelie aplica una sombra de ojos de color verde satinado La tarea es aplicar el color de forma sutil y homogénea Cuando se usan estos colores Es preferible no sobrecargar de diferentes tonos al párpado ¿Me entiendes? De acuerdo Oh, sí, eso no sería muy moderno Por lo tanto, no se ajusta al tema ¿Qué opinan las hermanas estilistas? Le favorece el verde satinado Ella tiene una piel muy bonita Es joven Se ve natural Es favorecedor Le queda bien Se ve linda Me parece un maquillaje original Le queda muy bien Adelie continúa el maquillaje de Sabrina aplicando máscara Y luego rubor Te aplicaré un toque de rubor satinado Le aportará brillo a tu rostro Sí, genial El rubor le da un toque de brillo Por favor, el tiempo Ocho minutos Gracias Tenemos tiempo para los labios Sí, con el labial rojo que pidió Sabrina No será solo rojo Aplicaré también un toque anaranjado para crear un lindo color Sí Creo que te gustará mucho el resultado Yo también Todo ha estado a su favor Fantástico maquillaje, tiendas estupendas, todo Sí, todo Sí, debe sentirse bien El color del labial no la hará triunfadora Ahora dime qué piensas Me gusta Me siento bella Respetamos el tiempo ¿Cuánto nos sobró? Un minuto treinta ¿Te gusta? Sí, me gusta A las chicas en el showroom también les gusta el maquillaje que Adelie le hizo a Sabrina Me gustó el maquillaje ¿Qué piensas? Sí, se ve bella Es colorido Sí, me gusta Me gusta mucho el maquillaje Tiene su estilo colorido, creativo Es muy favorecedor Sí, se ve estupenda ¿Qué opinan las estilistas? ¿Lo aprueban? Las estilistas lo aprobamos Bravo, Adelie A todas las chicas les gustó el maquillaje Ahora Sabrina se peinará antes de ir al desfile Te deseo suerte Muchas gracias De nada Adiós Adiós, Adelie Y las gemelas deben despedirse de sus hermanas Luego se encontrarán después del desfile Me contarás todo sobre el desfile, ¿no? Te contaré todo, hermana Nos vemos luego Como siempre Tú la calificarás Debo hacerlo Espero que seas muy severa Descuida Nos vemos más tarde Nos vemos luego Besos Besos Siendo sincera Estupenda Tiene mucho estilo Desilusiona Desilusiona Para crear un look moderno con un top estampado Con un patrón Sara compró para Sabrina Una blusa por 69 euros Pero que resultó ser gratis porque era la prenda especial Un pantalón por 69 euros Unas sandalias por 29 euros con 98 Un bolso por 30 euros Unos espejuelos de sol por 10 euros Un collar por 12 euros Y unos pendientes por 10 euros Gastó 160 euros con 98 céntimos Ajustándose muy bien a su presupuesto de 300 euros ¡Bravo! Bien, Cristina ¿Qué te parece el look que creó Sara para Sabrina? ¡Guau! ¡Magnífico! ¡Guau! ¡Bello! Sinceramente, magnífico Sara Tu hermana luce estupenda Me gusta Mi prenda especial Sublime No usa nada abajo Gran idea usar la blusa así, holgada Está muy a la moda Me parece muy, muy bella Además, se ve femenina y sexy Porque no lleva nada debajo Eso sin duda es muy sensual Le queda muy bien porque tiene el busto pequeño Igualmente, el pantalón Oversize Le favorece por su morfología Las sandalias de tacón alto aportan un toque femenino Son muy bellas El modelo es sublime El mini bolso amarillo mostaza Está a la moda Le queda muy bien Los espejuelos de sol son bellos No tengo nada que decir El look es espectacular Felicitaciones Es un atuendo moderno Me gusta El único problema para mí son los pendientes Porque a mí me gustan los accesorios grandes Que se noten Y el collar es muy sencillo El peinado es original Bravo Fabulosa Sara se ajusta al tema de crear un look moderno Con un top estampado o con patrón Cristina considera que el atuendo de las gemelas parisinas Se ajusta al tema Sara, ¿qué te pareció el desfile? Estoy orgullosa de ella Lo hizo estupendo Como toda una modelo Como siempre ¿Creen obtener una buena calificación de las rivales? Me sentiré conforme si las notas son buenas Espero que así sea Oh, ahora descubriremos las notas de sus rivales Señoras, es su turno Le doy a Sara 15 puntos de 20 Logró crear un look moderno con un top estampado o con un patrón Para mí las sandalias son el punto negativo No me gustaron Le doy a Sara 16 puntos de 20 Se ajusta al tema Me gustó mucho la blusa estampada El pantalón y el bolso Lo negativo, los accesorios y las sandalias No me gustaron Le doy a Sara la nota de 16 puntos de 20 Le creó a su hermano un look original y muy moderno Es mi look favorito de la semana Le doy a Sara la nota de 16 puntos de 20 Porque se ajusta al tema Tiene estilo y es moderno Sabrina se ve maravillosa Todas las participantes coinciden en que el look conformado por Sara Se ajusta al tema De esta manera obtiene el promedio de 15 puntos 75 de 20 Situándola por ahora en lo más alto de la clasificación Sí, chicas Porque todo puede cambiar con las notas de Cristina Es hora de recibir en el showroom a nuestra experta Con ustedes, Cristina Cordula Hola, chicas ¿Cómo están? Bien Me da mucho gusto ver a tantas gemelas Increíble Vamos a sentarnos Y bien, ¿qué les pareció la competencia? ¿Cómo la definirían? Intensa ¿Fue intensa? No Está bien Bueno, el tema era crear un look moderno Con un top estampado o con patrón En tendencia significa moderno, a la moda Y como top estampado Podían elegir una blusa, una camisa Con motivos estampados en toda la prenda ¿Comprenden? Sí Nuestra experta hablará con cada una de las participantes Comenzando con la proveniente de Khan, Tracy Quien creó el look de su hermana gemela, Cindy Pudieron crear un atuendo con más estilo Pudiste elegir una blusa con escote, más elegante Y el sombrero no deslumbró como deseaba Está bien A Tracy le doy 10 puntos de 20 Se ajustó al tema, pero tuvo un problema en cuanto al modelo del jean y los botines Debió elegir un jean de talle alto y unos botines de tacón alto Y la camisa es muy clásica Con este 10, su promedio de 14 baja a 12 puntos de 20 Es la última de la clasificación por el momento Es el turno de la influencer Anais, quien conformó el atuendo para su hermana Manon Escuchemos los comentarios de Cristina Esperaba más de ti por lo que mostraste en tu casa Quizás te pusiste nerviosa por el atuendo, el tiempo, el presupuesto, entre otras cosas Y eso te descontroló Pudiste hacerlo mejor Gracias Para Anais son 10 puntos de 20 Logró ajustarse al tema Esperaba un atuendo moderno y con mayor estilo Con la calificación de Cristina, el promedio de Anais pasa de 14 a 12 puntos de 20 Comparte con Tracy el último lugar Ahora escuchemos lo que Cristina tiene que decirle a Federica Quien eligió el look de su hermana gemela, Cristel Creo que el look que conformaste es un poco triste, sombrío Si te gusta el rock, pudiste conformar un atuendo con ese estilo A Federica le doy 8 puntos de 20 Por desgracia, no se ajusta al tema El look que conformó no es moderno Es muy triste Es una lástima Con esta calificación, la alegre bailarina queda en la última posición con un promedio de 11.25 de 20 Esto quiere decir que el título de reina del shopping se decidirá entre la jugadora de baloncesto Charlotte y Sara, la fanática de la moda La parisina conformó un look moderno con un top estampado para su hermana Sabrina Primero Cristina hablará con Sara ¿Encontraron la prenda especial? Me parece que pudiste elegir mejores accesorios Pero por lo demás, el look de tu hermana es muy hermoso Gracias Antes de conocer la calificación de Sara, Cristina le dará su opinión a Charlotte sobre el look que creó para su hermana Celine Es un lindo look, las sandalias son hermosas, el bolso encantador, los pendientes son llamativos, pero eligieron muchas prendas con estilo étnico Tenían que buscar un equilibrio Y me gustó mucho el pantalón Gracias Señoras y señores, el momento tan esperado ha llegado ¿Quién ganará esta semana especial de gemelas? ¿Quién obtendrá el título de las reinas del shopping? ¿La parisina fanática de la moda Sara? ¿O la jugadora de baloncesto de Orbu Charlotte? ¿Cristina? Somos todo oídos Les recuerdo que el tema de esta semana era crear un look moderno con un top estampado o con un patrón Y contaban con 350 euros La reina del shopping de esta semana especial de gemelas es... ¡Sara! ¡Qué bien! ¡Sara! ¡Bravo! ¡Gracias! La reina del shopping de esta semana es Sara La calificación de Cristina no le permitió a Charlotte mantener el primer lugar Para Charlotte son 9 puntos de 20 Por desgracia no se ajusta al tema ¡Qué lástima! Selene tiene diferentes estampados étnicos y también se nota su sujetador en la espalda Con este 9 el promedio de Charlotte baja a 12.12 de 20 No fue suficiente para superar a la fanática de la moda Sara Para Sara son 19 puntos de 20 Se ajusta al tema Su look me parece genial ¡Bravo chicas! Increíble la nota de 19 puntos de 20 ofrecida por Cristina Esto le permitió a Sara una calificación promedio de 17.37 de 20 Gana el título de reina del shopping y la suma de 1.000 euros ¡Felicitaciones! ¿Qué harás con los 1.000 euros? Estos 1.000 euros los usaremos para crear nuestra propia marca de ropa Ah, me parece que tienen mucha razón Porque creo que pueden crear colecciones con mucho estilo Y chicas me dio mucho placer compartir con ustedes esta semana Todas son increíbles, muchas gracias Y nosotros nos veremos